Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, si tu te sientes bien, olvídate del mundo tu tambien, no te vayas en sentimiento, no me vayas cuando estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, no te vayas en sentimiento, no me vayas cuando estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, yo quiero, tu quieres, tu quieres, tu quieres, tu quieres, tu quieres, su escucha, su escucha, su escucha, su escucha, su escucha, el sonido Quiero que te pasa chula, quiero contarte la pura, déjame llevarte a la luna, pétate, déjate a mi cintura, así que suelte ese drama, le pongo pa' lo que yo llama, tu ten amor y ven cama, tu ten romance y yo en rabia, yo no quiero compromiso, no, yo no quiero que me advenga amor, yo no quiero a nadie que me venga a sofocar mi corazón, yo no quiero compromiso, no, yo no quiero que me advenga amor, yo no quiero a nadie que me venga a controlar mi corazón, no te vayas en sentimiento, no me vayas cuando estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, chayo 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 yo quiero